El taekwondo ha sido una parte importante de mi vida. Comencé a practicarlo a los 12 años en una casa cultural del Banco de Bogotá, donde mi padre trabajaba y allí logré el cinturón verde. Después de dejar de practicar durante varios años, retomé junto a mi hijo en 2013 y ambos hemos encontrado alegría y experiencias maravillosas en este arte marcial. En el 2017, logró ser campeón nacional. En el año 2018, soy campeón nacional y logró ser campeón panamericano de figuras y campeón en combate en Brasil. El taekwondo ha fortalecido mis habilidades y me ha enseñado valores como el respeto, la disciplina, el esfuerzo y la humildad. Este arte marcial está presente en mi vida todos los días y el horario flexible que ofrece el banco me permite tener tiempo para mi trabajo y sobre todo para mi vida personal. El taekwondo ITF no es solamente un arte marcial, es un estilo de vida. Gracias. 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 Gracias.